En mi contrato ponen... Maquilladora. Editor, maquilladora... He sido... Chico para todo. Yo soy musa. En mi contrato ponen musa. Cállate, cabrón. Que si no, no puedo. Vale, por lo menos, ya tienes. ¿Y quién es? Sí, pero a ver. Alejandro San, a ver. Hola. Hola. ¿Qué tal? ¿Qué? Estoy aquí haciendo promoción para mi disco y ayer estuve en el hormiguero y hoy me han venido aquí a traer... a Madrid. ¡A Madrid! A Santa te te pasa por un lado. A Santa te te pasa por un lado. A Santa te te pasa por un lado. Sí, sí. ¡Ja, ja, ja! ¡Ay, qué matrimonio, por Dios! ¡En serio! ¡En serio! Te juro que sí, por pegar tu puñetazo. Te traes esto, ¿ya, no? No, no. No, no.